Canal Tele 3 logró entrevistar a la regidora Luz Zabaleta Santiago Esteban, quien se encuentra en estos momentos asumiendo interinamente el cargo de alcalde en el distrito de Paijan y se pronunció sobre los trabajos que se vienen realizando para contrarrestar la problemática de la deficiencia de recojo de residuos sólidos, el desorden en transporte e hizo referencias sobre proyectos que se vienen gestionando a favor del distrito paijanense. Cuando el alcalde viaja me deja sus reemplazos y yo tengo que acatar porque es una resolución que me ampara. ¿Cuál es el viaje del señor alcalde en esta oportunidad? El señor alcalde ha ido a ver sobre los semáforos que hace mucha falta en Paijan y también para poder coordinar con el Ministerio del Interior. Hoy día tuve una conversación con el jefe de transportes, está próximo a sacar su ordenanza y que eso ya se haga realidad, poder comprolar y ver cuál es el lugar correcto para estas motos porque han creado un aglomerado en la Panamericana y vemos que hay muchos casos de comercio cerca que puede originar algunos problemas mayores de riesgo. Estamos trabajando en eso, no hemos descuidado. El jefe de transporte ya tiene su trabajo avanzado. Me gustaría que pueda conversar con el doctor Giancarlo, jefe de transporte. ¿Obras propiamente dichas que se vengan ejecutando, gestionando, pistas, veredas o saneamiento, agua, alcantarillado? Bueno, está pendiente lo de Maccabí, hay algunas obras que se han iniciado en Las Flores, en San Salvador y precisamente conversando hoy día con el ingeniero de obras, me dijo que también estaba preocupado por el cementerio que necesitaba con urgencia hacer algunos arreglos muy urgentes y también de paso en el terminal se van a hacer algunos arreglos porque es necesario y urge que se le dé todas las comodidades a la gente que está trabajando en ese centro. También la regidora hizo una mea culpa por errores en la gestión municipal, sobre todo por la falta de cumplimiento de metas y aseguró que con el cambio de personal municipal se buscará mejorar la situación actual. Sí, hasta el momento no se ha podido lograr al 100% cumplir con la población en cuanto a estos residuos, pero debo manifestar que hemos logrado una meta muy importante con la ingeniera Rocío Estela y estoy segura que esto vamos a aplicar para que nosotros, las diferentes áreas, se pongan las pilas y podamos también cumplir. Además que faltan muchos recursos, muchos implementos. Paiján es muy grande, ha crecido demasiado y a veces por más que uno quiera cumplir no se puede porque falta el recurso humano, no faltan las maquimarias que en este caso se requieren para poder cumplir. Decirles que sí hemos fallado en cuanto al rendimiento de metas, pero estamos seguros que a partir de la fecha con el nuevo cambio de personal que se está haciendo y con todo el cariño y esmero de nosotros lo vamos a lograr porque no es justo que una gestión que ingresó con tanto entusiasmo ahora esté siendo mal visto, pero estamos seguros que esperamos su comprensión del pueblo, que no solamente es pedir. Cuando hablamos de la basura, hay mucha gente que ni siquiera paga. Tampoco es un motivo para decir que por eso no se cumple. Faltan muchas cosas, pero ya se está viendo, se está previviendo en comprar de repente más maquimarias, convertirlas. Hay pres. A veces se malogran, los mandan a los talleres, el personal se enferma. Justamente mi pedido era urgente una trabajadora social para que hagan las visitas a las personas que se enferman o presentan certificados médicos de un momento a otro y la programación ya no se puede cumplir a su cabalidad. Tenemos un evento grande, yo mediante, con los caballos de paso, donde vamos a trabajar tratando de proyectarnos, invitando a otras personas que vengan a un concurso y ya eso lo tiene a cargo la doctora Angie, que justamente el día de hoy me pudo comentar a grandes rasgos y ya me iba a presentar su plan de trabajo para nosotros como regidores también poder impervenir, apostar y de paso fiscalizar. Esperamos, sin lugar a dudas, que existe el compromiso de sus autoridades y mejoras en el distrito de Paiján, el cual viene demostrando año tras año la problemática en transporte, la deficiencia en recojo de residuos sólidos y la inseguridad ciudadana en la jurisdicción.